Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Dónde ahí? Buenas. Primero D. Oigan, este, hoy por causas de fuerza mayor no puedo encender mi cámara, este, no puedo encender mi cámara, la verdad, porque tengo problemas tanto con CFE, que se les ocurrió hacer mantenimiento y no avisar, gracias. Y, este, y el internet que también se estarían afectados por lo mismo, entonces, pues una disculpa si de repente, de antemano, una disculpa, si de repente ven que estoy hablando y se corta la videollamada o, o este, no me salgo, espérenme, yo regreso apenas fuera, entonces, por favor, no se vayan a ir si de repente ven que me salgo. Ayer, ¿qué vimos muchachos? ¿Está pasando con varios maestros? Ah, bueno. Al menos no, solo ya. Pero sí, sí pasa, está fallando, creo que ni bien, no sé. Creo que hicimos el ADA4 ayer, sí, el ADA4 hicimos. Ah, empezamos el ADA4, ya, 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 ok. Ok, 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 entonces, hoy vamos a ver, Rack, de Atómico. Vimos las preguntas. No, maestro, el ADA4 ya lo hicimos. Sí, el ADA4 ya lo hicimos, empezamos el ADA5 de las prioridades periódicas sobre el electronegatividad. Ok, vamos a seguir con la misma mecánica porque la muchacha del canal este explica muy bien el tema y les digo que tiene el pintarrón y, además, el internet no ayuda para eso. Entonces, como ya tengo predescargado los videos de la página, entonces, no tengo problema. Las cámaras, Gustavo, no le encienan. Hoy sí, las cámaras no le encienan, sí, les encanta encenderlas. Hoy no las encienan porque también eso me roba más datos. Entonces, les voy a enseñar los videos y vamos a seguir platicándolos sobre eso. Copian la definición porque está tal cual, yo lo voy a ver o lo iba a ver. Entonces, de hecho, ella hace mención, le explica con dibujos y, posteriormente, pasamos a los ejercicios que son incluso más fáciles que los de ayer. Ayer había que restar, hoy solamente es fijarse en lo que se hace. Si nosotros acabamos el tema hoy, el viernes sería su hada de esto y mañana nos dedicaríamos a calificar lo que es las tareas durante la clase. ¿Por qué me urge terminar esta semana? Al menos los temas, ya si el hada no nos alcanza, bueno, es otra cosa. Pero al menos los temas porque su examen es la próxima semana. Y para el examen tienen que haber terminado de ver todos los temas. Entonces, vamos a enfocarnos en acabar los temas. Que yo creo que si nos va bien, acabamos hoy. Si no, pues tenemos todavía una clase más y su hada sería el viernes. Ahora, ustedes son primero D. Cometí el error de no pasar lista en otro grupo, muy mal. Vamos a pasar lista, así súper rápido. Segundo G, ustedes son primero D. A ver, muchachos, ya saben cómo responder. Por favor, respondan con su nombre porque como se medio traba el internet, luego de plano a ver así, ya es mucho más difícil todavía identificar quién es quién. Por favor, respondan con su nombre. Ricardo, ¿vale? Ricardo, presidente, por favor. Presidente, María Fernanda. Gracias, Karol. Karol, presidente. Isis. Y si. Gracias, Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. Nada. Mónica, Sofía. Mónica, presidente. Ok. Entra con estilo a la clase. Ok. Mónica, presente. Diana, Karen. Presente. Diana. Esaú, Aviv. Presente. Vian, de Los Ángeles. Me la escuché. Yiknal, Ariel. Nada. Sommer, Saharaimi. Saharaimi. ¿Sí? Presente. Ken, Sommer. Ok. David Israel. David Israel. David presente. Alejandro. Brian, Alejandro. Presidente, Brian. Jade Vianney. Jade presente. José Manuel. Josué, presente. Jennifer Edith. Carol, Emanuel. Carol, presente. Natalie, de Jesús. Natalie, presente. Gerardo, de Jesús. Gerardo, presente. Diego, Alejandro. Diego, presente. Alejandra, Inés. Alexandra, presente. Melisa, Jacqueline. Carol, Pérez. Presente. Diego, Alexander. Presente. Hugo, Iván. Hugo, presente. Al Israel. Pablo, presente. Astrid Linet. Derek, Hasid. Presente, maestro. ¿Quién? Derek. Astrid, a ver. Astrid Linet no llegó. Derek, Derek. Acaba de ver el de Edith. No hay avisa el Edith. Y el de Ramírez. Linet. Ok. Este, Fernando de Jesús. Fernando, presente. Uriel. Uriel, ya lo vi. Y César Antonio. César Antonio, ¿no? Ok. Bueno. Permítame un segundito. ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, este, el video de Radio Atómico se los voy a proyectar en este instante. A ver. Me avisan si tienen audio y luego, este, si lo pueden ver y luego si tienen audio. No te preocupes, Maffer, no te preocupes, Jesús. Ya se ve, profe. No se preocupen, yo sé que es eso. ¿Cuál es cosa, en la brevedad posible, Ray? A ver, díganme si tienen audio. Sí tiene audio. Sí, sí tiene audio, profe. Perfecto, vamos a poner, vamos a poner atención y extend, y luego lo platicamos. No vamos a ver todo el video, creo que es la mitad, es lo que nos interesa ver. Hola y muy buenos días, amigos de la CUNIC. Bienvenidos a una nueva clase, en la que vamos a ver una propiedad periódica, que es el radio atómico. Primero vamos a ver el concepto de radio atómico, lo que significa. Y después ya, vamos a pasar a ver cómo varía en un grupo y en un periodo, puesto que es una propiedad periódica. Cuando acabamos con eso, vamos a ver también radios iónicos. Comparaciones entre radios de... La definición que vamos a manejar para radio atómico es la que ella va a decir. Es la más exacta. ¿Qué va a subir bien? Bueno, supongo que no. No sé si es el único que está super trabajando el video. El radio atómico de un elemento es la mitad de la interrubial mínima, que parecerá una molestad y atómico de ese elemento en estado de... Os reconozco. Tenemos una... ¿Se escucha entrecortado bien? No se escucha entrecortado, no se anima. Se escucha bien, nada más es el audio. Ok, de tal manera... Se escucha bien, pero el video no se ve de plano. El video no se ve de plano. ¿Sabes qué se me hace? Que está fallando el internet de todos. Porque pues... Debería de verse el video, pero... No importa, con el audio. Con el audio y voy a tratar de... Ahí te veo cómo les muestro el dibujo, pero traten de escuchar el audio. La definición es la que va a decir. Maestro, mi audio va robótico. Va robótico. Del video mi audio va robótico. No sé por qué. A ver, ma... Yo sí veo el video, maestro, pero igual lo veo robótico. Es una molécula diatómica. Es decir... Les voy a dictar la definición del radioatómico. Pongan allá radioatómico. O no podría pasar el link, pero fue... Una molécula con... Ah, bueno, podría ser igual. Es un audio... Aquí está el link. En el chat. Y creo que lo que vamos a ver llega hasta el minuto. Les comento. Ok. Lo que nos interesa llega hasta el minuto 4. 4.40. Les vamos a dar el tiempo. Regresamos. 12.17. Vean el video y lo platicamos. ¿Vale? ¿Me escucharon? Por ahí. A ver, ¿cómo va a ser el minuto 4? 10. 4.20, ¿no? O sea, 4.40. Ver... Ver hasta el minuto 4.40. Ok, profe, lo voy a ver. Está bien, profe. Y damos 5 minutos para verlo. A las 12.17 regresamos. ¿Vale? Véanlo. 2.21. El minuto 4.40. 4.40. Gracias. 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 Ah, ok. Vamos a ver. Sí, y... Todo lo que... Yo ni que ya no, va a ser radio atómico, 440. Ya para... No, 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 no. No, no, no. ¿Ya me escuchan? Sí, maestro. ¿Me escuchan? Ya. Ok, perdón, disculpen ustedes por el internet que se había comentado. Gracias por estar. ¿Cuál es la definición que les muestra, les menciona la muchacha ahí? ¿De radio atómico? Dice, radio atómico a la mitad de la distancia internuclear mínima que presenta una molécula medio... Media atómica de ese elemento en sentido sólido. Ok. ¿Va bien? A ver. Maestro, nada más era para decirle que no sé si soy el único, pero lo escucho muy trabado. Seguramente no es el único. Desgraciadamente, seguramente no es el único para nuestra mala fortuna. Pero bueno, vamos a tratar de continuar las clases así. Si no, pues mañana le continuamos. En el radio atómico, les decía que el radio atómico incrementa, vamos a probar eso. Incrementa mientras más a la derecha, ¿qué pueden ver la presentación? Sí, maestro. No, ahora ya no. Se quitó, profesor. Se quitó. Me avisan, por favor. Ahora volví a poner, a ver si esta vez se aparece. Ya. Ya, ok. A mí solo me aparece su foto. Ahora a mí no me sale nada. A ver. Solo me aparece su foto. Solo me aparece su nombre. Bueno, su foto de perfil. A ver, déjame un momentito. A ver. Yo creo que el internet también falla. Ya. Ya. Ya está. Ok, excelente. Radio atómico. Bueno, básicamente les dice que es la distancia que hay o la distancia media que hay entre un elemento y otro. También puede decir que es la distancia que hay entre el núcleo, del núcleo al último orbital de un elemento. Entonces, recuerden que los orbitales básicamente son los niveles energéticos que hay en la tabla periódica. Entonces, mientras más hacia abajo, mientras más, su nivel energético sea más alto, quiere decir que hay más orbitales. Por lo tanto, se vuelve más grande lo que es el átomo. Entonces, es natural pensar que el átomo incrementa de arriba hacia abajo. Si recuerdan, ayer, electronegatividad incrementa mientras más arriba y más a la derecha se encuentre un elemento. En el caso del radio atómico, incrementa mientras más a la izquierda y más hacia abajo se encuentre el elemento. ¿Estamos? ¿Por ahí? ¿Contésteme, por favor? Sí. Ok. Dicho eso, obviamente es un poco difícil ver a ciencia cierta el tamaño de un elemento si solamente observamos la tabla. Para eso tendríamos que hacer cálculos más complejos. Pero, para fines prácticos, vamos a realizar este tipo de ejercicio usando los signos mayor que, menor que. Saben qué significan esos signos, ¿no? Esos símbolos. ¿Qué pasó, Astrid? No te preocupes, no te preocupes, Fernando. No te preocupes. Le decía que el radio atómico incrementa mientras más a la izquierda y más a la derecha se encuentre un elemento en la tabla periódica. Es lo contrario a la electronegatividad que incrementaba mientras más arriba y más a la derecha. ¿Ok? Es lo contrario. Entonces, para ese tipo de ejercicio solamente vamos a determinar qué elemento tiene mayor radio atómico. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, en la tabla que muestra aquí esta imagen, y tengo aquí dos elementos. Voy a señalar cuál tiene mayor radio atómico, SN o CL. ¿Qué sería? ¿Cuál fue la pregunta, profe? No lo escuché bien. ¿Cuál elemento de esos dos tiene mayor radio atómico? ¿El estaño o el cloro? SN. SN. ¿Dónde está SN? Aquí. El cloro está acá, ¿no? Está más a la izquierda y además está más bajo. Por lo tanto, este elemento tiene mayor radio atómico. ¿Entienden el tipo de ejercicio ahora? ¿Qué es lo que se va a probar? ¿El cual sea mayor, no? ¿Y las flechitas dirigen el mayor? Claro. La boca grande, digo, la boquita, indica cuál es el mayor. La boquita, pues, cuál es el menor. En el caso del argón y criptón, ¿cuál sería el mayor mayor? El argón. El argón. ¿Por qué? Si el argón está en el mismo grupo, ¿por qué es mayor el argón? Porque está antes. Ah, no, perdón, el criptón está. Porque está antes, o sea, el criptón no está. Está más abajo y ya. ¿Cuál está más abajo? El criptón, sí. El criptón es más grande. ¿Por qué? Porque si bien están en el mismo nivel, digamos, si nos vamos hacia la izquierda, están en el mismo nivel, en la misma distancia, pero el criptón está más abajo. Y como el criterio es menos más izquierda y más hacia abajo, pues al estar más abajo, el criptón tiene mayor área atómica. ¿Ok? ¿Sí entienden la idea? No sé si queda dura lo que pretendo enseñar acá. No, pero sé. Ok. Aluminio y circonio, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Circonio es mayor. Circonio es mayor. A ver, aluminio debe estar por acá. Aluminio está acá. Aquí y circonio. Están juntos, ¿no? No, está abajo. Ah, el circonio está acá. Aluminio y circonio. Fíjense. Están a la misma altura. En cuanto a la de arriba hacia abajo, están en el mismo punto. Pero, ¿cuál es más a la izquierda? El aluminio o el circonio. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? El aluminio. Entonces, están a la misma altura. De arriba hacia abajo, están en el mismo nivel. Están en el tres. Pero derecha y izquierda están más a la izquierda. Por lo tanto, aluminio es mayor. ¿Queda claro lo que se pretende? Sí, pero sí. Ok. Perfecto. Esto sería el radiátomo, como dice, es el tamaño del átomo que está determinado, que es la distancia del núcleo al orbital más extremo. O si tenemos dos átomos, pues la distancia que hay entre, la distancia media que hay entre los dos núcleos. Ok. El siguiente video que habría que analizar es el de ionización. A ver, la chance. A ver, la chance. Gracias. 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 ¿Hasta qué minuto dijo? Revisenlo. Regresamos 1239. Completo. Ahí sí es ver el video completo. Para esos dos son. Vale. Gracias. 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 profe. Gracias. Gracias. Dice que es la idea de ionización. ¿Quién la puede decir? ¿Se lo puedo decir? Por ahí. Claro. Es. Cuanto más ha traído usted un electrón hacia el núcleo, más energía necesita de ionización. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesita mayor energía de ionización? ¿Para qué? ¿Para llegar al núcleo? 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 A ver. A ver. A ver. Vamos a ver si puedo. A ver esto. Vamos a dejar el proyecto. Me avisen si pueden ver el interrom. El pizarrón. ¿Lo pueden ver? Yo no lo puedo ver. Ahí está. A ver. Dígame si lo pueden ver. YouTube. Me dice que tengo que mandar el solicitud. Pero... A ver. Dice que tenía que mandar el solicitud y ya la mandé. A ver. Les voy a mandar el link. De la pizarra. Ah, no. Ya lo pueden ver, ¿no? Sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ok. 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 Se supone que ese es un pizarrón. Y bueno. Ok. Bueno. Se supone que los elementos... Está el núcleo. Imaginen que ese es el núcleo. El núcleo. Es horrible. Pero entienden que ese es el núcleo. Y alrededor están los orbitales. Ok. Sé que está horrible, pero pues ya entienden. Y los electrones están acá. Ok. Están en los orbitales. Entonces, por ejemplo. En el caso del radiatómico. ¿Qué va? ¿Por ahí? De que no se sea el único, pero lo estaba viendo medio trabado. A ver. Bueno. Trata de seguir un poquito. Ahí sí. Está complicado. Ok. Está el núcleo, que es este de acá. Los electrones en los orbitales. En los niveles de energía. Con este... Pues aquí están los electrones. ¿No? Girando alrededor del núcleo. Entonces, por ejemplo. En el caso del radiatómico. Les dice que la distancia. El radiatómico. Es la distancia que hay del núcleo. Al último nivel de energía. Este sería el radiatómico. Ok. La energía de ionización. Es la energía. Mientras más cercano. Como menciona. Menciona aquí el compañero. Mientras más cercano. Está el electrón. Al núcleo. Pues más difícil va a ser. Eh. Mayor dificultad. Va a tener otro elemento. De llevárselo. De quitárselo. Ok. Va a ser más difícil. Porque está muy cercano al núcleo. Hay mucha atracción. Entre este electrón. Y el núcleo. Entonces. Energía de ionización. Se define como energía necesaria. Que necesita dársele a este. Como. Para que libere. Un electrón. Para que este salga. Para que salgan los. Entonces. Mientras más cercano. Estén los electrones al núcleo. Mayor energía de ionización. Se necesita. Pues. Esa energía de ionización. Es esa. Es la energía necesaria. Que se necesita. Para que un elemento. Pier. Este. Para que un átomo. De un elemento. Libere. El electrón. O un electrón determinado. A eso se refiere. Eso es todo. Lo que. Que es. Energía de ionización. Y. Si pasamos. Directamente. A la parte. De afinidad electrónica. Que es el último concepto. Y ya. No vamos a ver. El video de afinidad electrónica. Porque es lo contrario. En la afinidad electrónica. La afinidad electrónica. Se definiría. Pongan allá. Afinidad electrónica. En la afinidad electrónica. En la afinidad electrónica. En la afinidad electrónica. Lo que se pretende ver. Es la energía necesaria. Que necesita un átomo. A ver. Esperen un segundito. afinidad. ¿No es la afinidad electrónica? Perdón. Es la energía. En el caso de afinidad electrónica. Es la energía. Que necesita ahora sí. Dársene. A un. Átomo. Para que. O. Afinidad electrónica. afinidad electrónica ok la cantidad de energía que se necesita darle a un átomo para que acepte electrones nuevos no sé si se entiende la energía de ionización, la cantidad de energía necesaria para que libere electrones y la afinidad electrónica, la cantidad de energía necesaria para que acepte electrones eso es cada cosa ¿se entiende? energía de ionización, libere afinidad electrónica para que acepte más fácil ¿qué va a aceptar o qué va a liberar electrones? ¿se entiende? ¿sí? ok ahora, voy a dejar de compartir esto ¿y cómo se lee en la tabla periódica? este es un cuadro que resume todo dígame cuando puedan verlo yo ya lo veo ok esta tabla esta tabla periódica les resume cómo incrementa la energía de ionización y la afinidad electrónica junto con el radioatómico vean que el radioatómico incrementa mientras más a la izquierda y más hacia abajo mientras que la energía de ionización y la afinidad electrónica incrementan mientras más arriba y más a la derecha se encuentran un elemento en la tabla periódica ¿qué era? ahora ¿qué otro concepto ya vimos que incrementa mientras más arriba y más a la derecha se encuentre? un elemento ya la vimos no aparece acá pero ya la vimos ¿qué pasó Gustavo? la electronegatividad electronegatividad también la electronegatividad entonces quiere decir que hemos visto cuatro conceptos en esta hada hemos visto electronegatividad radioatómico energía de ionización y afinidad electrónica electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de arrebatar electrones a otro átomo el radioatómico es la distancia que existe entre el núcleo al nivel energético orbital más alejano del núcleo energía de ionización es la energía necesaria que se necesita dar a un elemento para que libere un electrón y la afinidad electrónica es la cantidad de energía necesaria que se necesita dar a un elemento para que capte un electrón ¿ok? o acepte electrones si se dan cuenta tres de los cuatro conceptos que vimos incrementan mientras más arriba y más a la derecha se encuentre la tala periodista del elemento solamente el radioatómico incrementa en sentido contrario mientras más a la izquierda y más a la y más hacia abajo se encuentre mayor va a ser el radioatómico ¿se entiende el resumen de esto? Ander Gustavo si profe la verdad es que esta hada es bastante sencilla de hecho bien pude haber impartido esta hada con una tala periódica y esto pero pues quería y pretendía que se vea la explicación de la muchacha de los videos desgraciadamente coincidió mal día todo y no lo pudimos ver como siempre una disculpa por eso pero si gustan les puedo dejar los links para que ustedes revisen de nuevo y con más calma y se puede analizar pero para fines prácticos es eso y bueno solamente para terminar digan ustedes ¿cuál va a tener mayor energía de ionización entre esos dos elementos? y eso es para terminar vamos a resolver esto como dijo ¿cuál va a tener mayor energía de ionización entre esos par de elementos? lo mismo mayor que menor que ¿cuál de el estaño o el cloro ¿cuál tiene mayor energía de ionización y afinidad electrónica? el cloro el cloro muy bien entonces ¿por qué? porque está más a la derecha más arriba y más a la derecha entre el argón y el criptón ¿cuál tiene mayor energía de ionización? o debería de tener mayor energía de ionización el criptón el criptón el criptón ¿por qué? ¿cuál está más arriba y más a la derecha? el argón el criptón está en el mismo nivel en cuanto a la derecha pero está más arriba el argón entonces este tendría mayor energía de ionización y afinidad electrónica ¿entre el aluminio y zirconio? el aluminio ¿no? el aluminio están a la misma altura están a la misma altura el circoño el circoño está más a la derecha efectivamente ahí ya quedó la idea sí ok y pues este sería lo que es el resumen de toda esta si no tienen ninguna duda entonces este pues aplicar a la clase y se podrían retirar ¿alguna duda? si no hay duda pues nos vemos hasta la siguiente clase no maestro bye gracias adiós maestro adiós maestro y disculpen por la clase